Hola, bienvenidos a Entendiendo a Mi Abue, un espacio creado para todas las personas, los adultos mayores que nos ven y sus familias. Ya saben que ustedes son protagonistas en este espacio que les llevamos con todo el cariño desde las 11 hasta las 11 y 30 y por las tardes a partir de las 6 y media de la tarde. ¿Cuál es la planta favorita que ustedes tienen? Pues llámenos al 268-6030 porque es la pregunta que vamos a plantear el día de hoy, ya que este set se ha vestido de plantas y hoy con una muy particular, una planta milenaria que es la manzanilla. Tenemos un especialista y nos va a enseñar a cuidarla. ¿Qué otras propiedades tiene esta planta? Y pues vamos a disfrutar este espacio el día de hoy. Recuerden que ustedes también nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico, entendiendo a mi abue, arroba telemedellín.tv, nos dejan sus inquietudes, qué temas quieren que tratemos aquí y de esa manera pues también son protagonistas en este espacio. Iniciamos Entendiendo a Mi Abue el día de hoy contándoles cuál es la planta favorita y los beneficios también que tienen ellas en los hogares. Vamos a iniciar. Las plantas verdes dan un toque de color y vida a nuestros hogares, además de proporcionarnos increíbles beneficios para nuestro bienestar general. Aquí te explicamos algunos de ellos. Primero, aromatizantes naturales. Las plantas y flores son la forma más natural de aromatizar nuestro hogar, con lo que podemos evitar comprar aromatizantes artificiales que son contaminantes. Segundo, mejoran el estado anímico. Cuidar las plantas, regarlas, podarlas y verlas crecer mejoran notablemente el estado anímico y reducen la depresión. Tercero, relajante. Los colores y el aroma de las flores y plantas influyen en el aspecto emocional. Las flores de colores más vivos nos transmiten energía, mientras que las plantas verdes de tonos más suaves nos proporcionan relajación y tranquilidad. Cuatro, purifican el aire. Durante el proceso de la fotosíntesis, las plantas absorben el dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno, produciendo una energía limpia necesaria para el proceso respiratorio del ser humano. Cinco, ayudan a respirar mejor. Las plantas aumentan la humedad y reducen la sequedad del ambiente, lo que nos ayuda a respirar mejor. Seis, son remedios naturales. Algunas plantas tienen posibilidades terapéuticas, como el aloe vera, o se pueden utilizar para sazonar las comidas como el romero o el orégano. Beneficios de las plantas en los hogares. Qué interesante el tema que traemos hoy y sobre todo nos vamos a centrar en una, que es la manzanilla y queremos presentar a nuestro invitado. Él es Juan David López, especialista en plantas y con él vamos a seguir aprendiendo. Así que ustedes que están en casa, si quieren hacer alguna pregunta, nos llaman al 268-6030 y de esa manera, pues primero nos cuentan cuál es su planta favorita y si tienen alguna inquietud, pues Juan David nos va a solucionar muchas inquietudes. Juan David, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí en Telemedellín. Qué rico verte por acá. Me encanta hablar de un tema que nos apasiona tanto a todos, que son las plantas. Sobre todo eso, que te apasiona mucho el tema y podemos transmitir y conectar con nuestros televidentes. Este es un espacio, está muy dedicado a las personas de la tercera edad, pero también a esos familiares que nos ven y con ellos pues vamos a aprender hoy acerca de las propiedades de las plantas. Veíamos una nota sobre los beneficios que tiene tener plantas en el hogar. Empecemos por ahí. Bueno, es muy importante y sobre todo en esta época en donde vemos que los cambios climáticos son tan drásticos, volver a mirar la naturaleza, volver a considerar, incluirla dentro de esos seres que nos acompañan en casa o incluso en los lugares de trabajo por varias razones. Digamos que la más importante desde mi punto de vista es que embellecen nuestros espacios. Entonces al embellecer nuestros espacios nos vamos a sentir mucho más animados, nos vamos a sentir mucho más agradables. Pues la convivencia con ellas es una cosa fantástica desde el punto de vista estético. Es necesario tenerlas ahí. Como las tenemos hoy aquí, por ejemplo. Claro que sí, son bellísimas. Lo otro que también es muy importante es el tema de la oxigenación. Ahora que el ambiente está tan cargado de contaminantes, hay muchas de estas plantas que nos van a funcionar como unos filtros naturales excelentes y por eso también es muy saludable tenerlas en casa. Entonces por la parte emocional importantísimo, por la parte estética importantísimo y también el tema de los filtros que ellas procuran para nuestros espacios. Bueno, también hay muchos mitos alrededor de las plantas. Por ejemplo, uno de ellos es que no se debe dormir con una planta en la habitación. Así es. Está muy rebatido ese tema. Incluso se dice que hasta las personas que duermen con su pareja o una mascota pueden incluso restar mucho más oxígeno que tener digamos que una cantidad normal de plantas dentro de la habitación. Lo que también es importante es seleccionar la planta que sea apropiada para estos espacios. Por ejemplo, hay una planta que se llama la lengua de suegra. De hecho, la vemos muy sembrada en nuestra ciudad porque es un excelente filtro y aparece dentro de las 10 plantas recomendadas por la NASA a finales de la década de los 90 que ellos hicieron un estudio y hicieron una recomendación a través de esta planta que es una de las que está en ese top ten porque ella tiene una particularidad. Produce oxígeno en el día como lo hacen la mayoría de las plantas, pero en la noche sigue produciendo oxígeno. Entonces es muy recomendada tenerla en la habitación. Por un lado por eso y por otro porque también es muy fácil de tener y es capaz de adaptarse a condiciones de iluminación muy bajitas. Incluso, por ejemplo, en el cuarto de baño también es excelente tenerla porque es capaz de aguantar los cambios drásticos de temperatura. Entonces, está muy rebatido el tema de no tener plantas en la habitación. De hecho, es muy importante hacerlo. Muy bien. Juan, hoy particularmente queremos hablar de la manzanilla porque es una planta milenaria que además no falta en las recetas de las abuelas. Total. Tiene muchas propiedades y yo quiero que empecemos también y hablemos un poquito de esas propiedades que tiene la manzanilla. Claro que sí. A mí me gustaría mucho también, ¿sabes una cosa? Pensar en este momento tenemos una sensibilidad muy especial. De hecho, las generaciones que vienen nuevas a través también de los consejos de los abuelos están muy sensibles a todo el tema botánico, ¿cierto? Entonces, es muy importante al considerar estos beneficios de estas plantas tener en cuenta que ellas van a cumplir unas funciones particulares. Por ejemplo, todas las plantas aromáticas y medicinales sobre todo nos van a ayudar a aliviar cierto tipo de dolencias. Pero es muy recomendado además para todos nuestros abuelos que no consideren que es la única opción para de pronto aliviar enfermedades que pueden llegar a ser mucho más complicadas. Entonces, siempre es recomendable hablar primero con el médico y mirar si es apropiado tomarse alguna de estas hierbas naturales y no considerar que por tomarse una tacita o dos ya vamos a tener el alivio de alguna enfermedad porque ellas lo que hacen sobre todo es aliviar esos dolores, ¿cierto? Exacto, como matizar un poco, no son un tratamiento a una enfermedad grave, es lo que estoy entendiendo que nos quieres decir hoy aquí, pero sí nos pueden ayudar a menguar ciertos síntomas, ciertas dolencias, particularmente con la manzanilla, entonces, ¿qué podemos encontrar? Se ha dicho siempre que es muy digestiva, ¿cierto? Es impresionantemente digestiva y es porque tiene, digamos que unos componentes fundamentales que la hacen una planta aromática y medicinal que evita las inflamaciones, o sea, hace que no tengamos inflamación en el cuerpo, por ejemplo, incluso es una activa antibacteriana importantísima también, es un relajante por excelencia, se recomienda mucho tomarla 40 minutos antes de dormir en una tacita de infusión y eso va a procurar un sueño muy reparador, también hace un muy buen trabajo, por ejemplo, exfoliación de la piel y no es raro encontrar cosméticos de muy buena categoría, incluyendo los principios activos de la manzanilla. Muy bien, tenemos una llamada desde Envigado, ella es Diana Salazar, Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida, ¿cómo estás, Diana? ¿Qué quieres compartir con nosotros en esta mañana hoy en Entendiendo a mi agua? Vea, yo tengo una mata, gracias, lo mismo. ¿Tienes una mata, tienes una planta? Sí, es jade, se llama jade. ¿Jade? Sí. Muy bien. Vea, entonces uno la pone, la salida, el corte, yo la encendré en otro materito y eso como que no crece. ¿Qué solución? Diana, muchas gracias por estar conectada con nosotros a esta hora, vamos a ver qué solución nos presenta Juan David y me adelanto un poquito porque hoy también tenemos regalos para nuestros televidentes, ¿cierto? Claro, claro. ¿Qué tal si le regalamos a Diana una de las matas que trajimos hoy? Claro. Por haber participado. Diana, ¿qué te parece si te llevas hoy la superestrella de nuestro programa que es la manzanilla y además está bebé? Entonces vas a poderla ver crecer, muy chévere. Bueno Diana, quédate con nosotros porque internamente tomamos bien tus datos para que te lleves esta hermosa planta manzanilla, pero entonces resolvamos la inquietud que nos trae ella acerca del jade. Claro, el jade es una planta que tiene muchos valores, como especie botánica es una planta que hace parte de las suculentas, es capaz de almacenar el agua particularmente en sus hojas, por eso las vemos carnosas y en los tallos. Desde el punto de vista cultural tiene algo muy especial para Oriente y es que los chinos usualmente comparten una planta de jade cuando hay un acontecimiento especial en sus vidas y quieren desearle a otra persona fortuna, prosperidad, cosas buenas. Entonces digamos que desde el punto de vista cultural también es una planta que va a traer a ese espacio donde la tenemos todo ese significado de lo que es bueno al momento de compartir con ella esos espacios. ¿Qué podrías hacer? Lo más importante al entender una suculenta es que su sustrato, es decir, la tierra donde ella debe estar es una tierra que debe estar muy suelta. O sea, el jade es suculenta. El jade es una suculenta, ¿cierto? Y por eso es que almacena el agua. Entonces desde el punto de vista, para mi manera de ver, digamos que esta planta como tal, ella nos enseña el valor de la resistencia con lo mínimo. Es capaz de vivir con muy poca agua. Entonces si tenemos un sustrato, si tu tierra está muy ligera, al momento de regarla, que en un clima como el de Medellín es ideal hacerlo cada ocho días en maceta convencional, vamos a hacer que el agua vaya a fluir muy bien y no vaya a podrir la raíz. Si tú quieres ver tu jade muchísimo más grande, la recomendación es que lo siembres en una maceta más grande. Eso hace que la raíz empiece a expandirse más y la planta igualmente va a tener un desarrollo mucho más importante. Entonces, recomendación, ten esa tierra muy bien abonada, sueltecita, un sustrato muy suelto, riégala cada ocho días para un clima como el de Medellín. Y lo más importante es pasarla de macetas y lo que tú quieres es que la planta crezca más. El arte de vivir con lo mínimo, me gustó mucho esa frase porque también tú conectas ese sentido como de la vida misma con ese tema tan bonito de las plantas. Tenemos otra llamada. Vamos a saludar a Luz Marina García, ella se comunica desde Belén. Luz Marina, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Muy bien, afortunadamente. Cuéntanos, ¿cómo quieres participar hoy? Vení, quiero preguntar sobre si las aromáticas se pueden sembrar dentro de la casa. Muy bien, Luz Marina, vamos a ver qué nos dice Juan David. Gracias por comunicarte con nosotros hoy en Entendiendo a mi Abue. Por ejemplo, en particular la manzanilla, que es una planta que incluso la vemos en muchas culturas del mundo por una razón muy especial. Primero, es una planta rústica que es capaz de crecer, le encanta el sol. Ella, mientras más sola, ya va a ser mucho mejor. Por eso la vemos como una o se denomina una planta perenne o vivaz, porque digamos que nos va a durar más de dos años en estos climas que están cercanos al trópico. Cuando vemos países con estaciones, normalmente la estamos viendo crecer a final de la primavera y en verano. ¿Qué es lo que pasa? Cada una de las plantas aromáticas tienen unas exigencias particulares. En especial nuestra manzanilla hoy sí requiere de mucho sol si queremos verla florecer y mantenerse muy bien. Ella es capaz de vivir en una semisombra, pero el crecimiento no lo vamos a ver tan rápido. Ya hay otro tipo de aromáticas que como la manzanilla pueden estar afuera o podrían estar adentro, la recomendación es mirar cuál es la que te gustaría sembrar y asesorarte en ese sentido. Bueno, Juan, a propósito de este tema que estamos hablando hoy y a nuestros televidentes, los invitamos para que veamos esta nota acerca de las aromáticas. La albahaca necesita mucha luz y ambientes cálidos, así que junto a la ventana es su lugar ideal. Es ingrediente fundamental de la salsa pesto que puedes hacer en casa machacando las hojas con aceite, ajo, piñones y parmesano. También las puedes desecar para aderezar pastas y arroces. Perejil, básico de nuestra cocina, también lo será de tu jardinera. Una vez adaptado al espacio crece sin problemas y sus ramas son muy productivas. El cilantro, seguro te conquistas si lo cuidas en casa. Se parece el perejil, pero tiene un aroma exótico diferente, algo picante y ácido. Menta y hierbabuena, son plantas muy vigorosas que crecen muy bien, poco exigentes, incluso a veces son demasiado expansivas. Romero, otra planta que no da problemas si se tiene buena luz, crecen en vertical, así que pueden ir cortándola desde arriba. Puedes usar las ramitas enteras para aromatizar salsas, asados o guisos. Anímate a empezar a cultivar plantas aromáticas empezando con un par de macetas. Pronto querrás aumentar tu pequeño huerto. Estás viendo Entendiendo a mi abue. Bien, hoy les estamos preguntando a nuestros televidentes cuál es la planta favorita de ellos, así que nos pueden llamar al 268-6030 y contarnos cuál es la planta favorita. Hablando particularmente hoy de las propiedades de la manzanilla que enseguida les vamos a mostrar cuando la sembramos, cuando está un poco más grande, ahí lo estamos viendo en pantalla. Pero en este momento quiero, Juan, que hablemos de esas otras plantas que nos has traído hoy. Esto es una belleza, de verdad que nosotros aprendimos, esto se volvió un estilo de vida y nos embellecen los espacios como les decíamos ahora. Aquí tenemos unas plantas que están sembradas con una técnica muy antigua de Japón que se llama coquedama. El término en español traduce bola de musgo. La coquedama fue inventada por ellos, es una técnica milenaria y aquí la estamos viendo representada. Antes se envolvían las bolitas de tierra en musgo, pero hoy por temas ecológicos no debemos usar el musgo, por eso hacemos el tejido con fibras de coco que retienen muy bien la humedad de la tierra. Así es que este tipo de plantas sembradas de esta manera son mucho más fáciles de tener y por eso se cumple el propósito de lo que queremos y es que las personas vuelvan a llevar toda esta belleza, lo que hablábamos ahora, el tema funcional que cumplen ellas en nuestros espacios siendo unos filtros y aquí como lo estabas mencionando tenemos unas bellezas. Juan, antes de que pasemos a hablar de cada una de ellas, vamos a saludar a Beatriz Bedoya, la gente está muy conectada hoy con el tema, yo sé que a las personas mayores les gustan mucho las plantas, a la gente joven en general es importante tener plantas en el hogar. Así que saludamos a Beatriz que se comunica desde Guayabal, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y usted? Muy bien, bienvenida. Sí, mira, para mí todas las plantas son especiales, no tengo preferida y viendo esas bellezas que tienen ahí, ¿dónde se pueden conseguir? Pues ya mismo te lo vamos a decir, precisamente en Bendita en Bellece, ahora te contamos, pero qué rico que participes con nosotros, yo no sé, ¿tú le quieres decir algo a Beatriz? Me encanta tu punto de vista Beatriz porque me pasa lo mismo, o sea, todas las plantas tienen esa magia particular e incluso los seres humanos también nos sentimos atraídos por una en particular y por otra no, pero me pasa y comparto lo que tú sientes, las plantas son fascinantes, cuando entramos en relación con ellas y empezamos a entender no sólo su belleza física, sino cuál es el mensaje que nos traen, de verdad que disfrutarla se convierte en una experiencia fascinante. Beatriz, gracias por participar con nosotros hoy en Entendiendo a mi Abue, vamos a hablar un poquito entonces, o seguir mejor, hablando de las coquedamas y sobre todo de cómo se cuida esta planta, ¿cuáles son las que tenemos aquí? y sobre todo la gente dirá, ¿y cómo se riega esta planta? ¿qué tan fácil es cuidarla? Claro que sí, aquí lo que estamos viendo es un trabajo artesanal hecho en meditación con fibras de coco que vamos tejiendo alrededor de la planta y como les contábamos retiene muy bien la humedad, ¿qué tenemos acá por ejemplo? Un ají ornamental que hace parte de la familia de los chiles, no es un ají comestible pero la belleza de esa planta es espectacular y de una generosidad, permanentemente nos está dando flores y detrás de la flor vienen esos frutos que estamos viendo tan hermosos. Aquí tenemos también un mirto que es un arbolito frutal ornamental, ninguno de los dos son de consumo humano, pero también es una planta muy especial y la belleza de esas frutas redondas hacen que los espacios se vean muy bonitas. Aquí está el que comúnmente llamamos como curry, pero hay que tener en cuenta que no es el curry que conocemos de la India, porque el curry en la India es la mezcla de distintas especias. Aquí está el helio criso que es una planta que tiene esa particularidad, sabe y huele a lo que sabe y huele el curry, el curry digamos que genérico y tiene unos beneficios para la salud, impresionantes. Es verdad. Tenemos una duranta limón, que es una planta que le encanta y disfruta muchísimo del sol, aquí la tenemos colgada porque también nos gusta mucho estudiar la cultura oriental y ellos dicen que es muy importante tener en nuestros lugares plantas pendulares, porque al moverse como un péndulo están dinamizando el espacio como tal, entonces queríamos mostrárselas también. Tenemos el calanchoe, la planta de la salud, es una planta que ahora está siendo revisada con mucho detenimiento por varios científicos porque parece que tiene propiedades curativas incluso contra el cáncer, aparte que esto se va a convertir en un buque en muy poco tiempo de unas flores que en este caso van a ser en un tono salmón. Tenemos la duranta variegada que es una planta que también es de la familia de la que vemos aquí colgada, disfruta mucho del sol y por último este pasto poni, se llama pasto poni que me parece hermosísimo y muchas personas lo han querido para unos espacios mucho más minimalistas en decoración. Juan David, esto decora pero también nos aporta salud, yo quiero preguntar, tenemos una planta de estas en casa, una coquedama que es tan linda, yo sé que se mete en agua para que ellas absorban y puedan vivir y no se vayan a dañar las planticas, pero por ejemplo yo podría coger algunas hojas de aquí y hacerme una infusión, una aromática de esas coquedamas. Claro que sí, hemos tenido también colecciones de coquedamas con aromáticas, las aromáticas son plantas mucho, podríamos hablar como de temperamentos que yo también lo he aprendido en las plantas y hay unas que son como más difíciles de manejar que otras y las aromáticas digamos que tienen sus particularidades, pero claro que en coquedamas van a funcionar perfecto y podríamos coger de ahí para... Y de pronto la gente dirá, bueno es que meterlas en agua, no completamente, se meten en agua hasta aquí, ¿cierto? Meterlas en agua no puede ocasionar que de pronto se pudra la planta, que absorba demasiada agua, ¿cuánto tiempo debe permanecer en agua? Ok, hay distintas variables, por ejemplo, estas plantas como lo estabas mencionando se riegan es por inmersión, eso quiere decir que en un clima por ejemplo como el de Medellín que dependiendo de los climas van a variar el tiempo en el que la planta debe estar en el agua y la periodicidad en la que ya debe estar en el agua, entonces por ejemplo para Medellín en general estas plantas van a ser regadas cada cuatro días por inmersión, lo que hacemos es que bajamos la bolita completamente en un recipiente con agua limpia hasta donde empezamos a ver los tallos, la dejamos ocho minutos apenas dentro del agua, ni más ni menos, entonces es un tiempo que ya tenemos probado y le va a dar la humedad suficiente a la raíz, es muy importante llevar el nivel de agua hasta arriba porque si lo llevamos a otros puntos de la coqueama la raíz no va a alcanzar a hidratarse y podemos empezar a ver eso reflejado en el follaje de la planta, entonces es muy fácil detenerlas, lo lindo es poder mostrar en decoración todo el tejido que como les contábamos ahora si hace artesanalmente a mano y esto hace una ruptura hermosísima en decoración en los espacios. Perfecto, ¿cuál es su planta favorita? Es la pregunta que tenemos hoy a través del 268-6030, ustedes nos pueden contar y precisamente tenemos una llamada desde Bello, ella es Zenobia García, Zenobia ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, bienvenida. Gracias. Cuéntanos cómo quieres participar hoy, bien entendiendo a mi abue, ¿cuál es su planta favorita? Quiero participar ganándome una planta de esas. ¡Está linda! Vamos a ver. Y diciendo que las suculentas son mis favoritas, claro que todas son mis favoritas, pero es que ahí estoy viendo unas bellezas que quiero saber dónde se consiguen o qué. Bueno, ¿qué le decimos a Zenobia, Juan? Bueno, Zenobia, nos puedes visitar en Instagram, ahí tenemos un portafolio muy bello de plantas y de todos nuestros trabajos, la dirección es bendita en bellece, bendita con v, ahí nos puedes encontrar, sí, arroba bendita en bellece, bendita con v. En las redes sociales, muy bien, vamos a avanzar un poquito con el tema de la manzanilla, ¿qué te parece si nos saltamos un poquito? Porque hoy hablamos de las propiedades de la manzanilla, que es esta planta hermosa que tenemos aquí, me contabas que aquí está recién sembrada, luego tenemos que florece de esta manera. Una florescencia. En ese momento en pantalla vemos precisamente las propiedades de la manzanilla, que lo mencionábamos al principio del programa, y aquí ya estamos viendo entonces cómo evoluciona. Claro, aquí estamos viendo un ejemplar de la manzanilla muy joven, realmente apenas nos está dando esos tallos, pero en su momento, como les mencionábamos ahora, cuando esté mucho más expuesta el sol, vamos a hacer que el proceso de floración sea muchísimo más rápido. Hay que entender de la manzanilla, incluso miren todas las propiedades que tiene, es una planta muy valiosa, pero desde el punto de vista estético es una planta rústica, es decir, vamos a ver tallos, vamos, pues que realmente es una herbácea, no vamos a ver un tallo como tal, pero sí una planta más o menos con unas hierbas, que a mucha gente le gusta incluso desde el punto de vista decorativo tenerla ahí, entonces aquí tenemos la planta mucho más joven y trajimos unos ejemplares de flores para que también conociéramos y vi. Bueno, Juan, aparte, realmente cuando pensamos en la manzanilla se nos viene a la cabeza que son infusión aromática, parece que esa sería como la función principal o la que más conocemos de la manzanilla, pero lo comentabas también al principio, que también sirve para aspirarla, ciertos procesos de pronto gripales, no sé, también sirve para untar y también sirve para decorar. Vamos a hablar un poquito de los vapores de la manzanilla, ¿listo? ¿Qué es lo que tenemos en este momento en pantalla? Muchos abuelos que se han acercado a hablar con nosotros porque nuestro proyecto también tiene que ver mucho con recopilar toda esa información que tenemos de los abuelos, nos han hablado de los vapores de la manzanilla y la importancia que ellos tienen. Entonces, ¿cuál es la receta? Es muy sencilla, podemos coger una olla, un litro de agua, ponerla a hervir, una vez esté hirviéndola, bajamos del calor y vamos a poner ahí 10 cucharadas de manzanilla, que hay una ventaja con esta planta aromática y es que podemos usar la flor tal cual viene de la rama, fresca, o podemos usar la manzanilla también seca. Entonces, ponemos 10 cucharadas de manzanilla en esa agua que acaba de hervir, tapamos para que todos esos vapores terminen de condensarse ahí. Después destapamos, pasados 5 minutos, ponemos una cucharada de vinagre de manzana porque eso hace que el pH de la piel se vaya a equilibrar y se vaya a balancear. Entonces, lo que vamos a hacer es con una toallita sin irnos a secar más o menos a 20 centímetros de la olla, vamos a poner la cara, nos tapamos y a disfrutar de toda esa delicia de ese vapor. Juan David, yo me quedaría hablando aquí toda la mañana contigo y yo sé que nuestros televidentes también, parece que nos saltó tiempo para terminar de explicar todas estas propiedades de la manzanilla. Qué rico, de verdad, contar con tu presencia aquí y todo lo que nos aportas. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. En redes sociales ya las dijimos, arroba bendita en belleza, en Instagram, en Facebook. ¿Y el teléfono? 301-219-1471 y también los esperamos en nuestra feria de artesanos en Santa Elena, en donde van a encontrar con los abuelos y sus familias una propuesta muy interesante a nivel artesanal. Apoyamos a los artesanos de nuestro corregimiento Santa Elena y vemos todas estas bellezas allá cuando nos quieran visitar, los esperamos los domingos, normalmente de 9 a 6 de la tarde. Perfecto, gracias Juan David, a todos ustedes gracias por sus llamadas, por estar tan pendientes de este espacio que hacemos todas las mañanas con muchísimo cariño. Mañana nuevamente aquí a las 11 y esta tarde a las 6 y media volvemos a ver este espacio. Hola, yo soy Luciana Zuleta y le quería mandar un saludo enorme, enorme, enorme y con todo mi corazón a la Mimi y a la Abby que son mis abuelitas, los amo mucho.